Desvelados, ya estamos aquí, vamos a detenernos un ratito para, pues es una tienda de territorio navajo que estamos aquí para que vean pues algunas de las cosas que tienen de venta en este lugar, lo que son las artesanías de los nativoamericanos en esta región, así que vamos a echar un vistazo a esta tienda que se llama el lugar Indian City, con joyería y pinturas y cositas de nativoamericanos, a ver de qué se trata esto. Bueno desvelados, ya estamos aquí dentro de la tienda navajo city y vamos a mostrarles un poquito de las artesanías que pues realizan básicamente aquí este este lugar, es muy interesante darnos cuenta de todas estas pues cosas, básicamente artesanías muy parecidas a las de México básicamente, en diferente forma, pero la manera en que están trabajadas para las piezas, son muy padres ¿no? Vean esta, pero atrás mira, qué belleza. Oh mira está muy bonito. Mira qué bonito, desvelados, la forma en lo que trabajan ¿no? Las dos contrastes, por los dos contrastes. Por los dos contrastes. Y buscarle contraste a la piedra ¿no? Básicamente. Estos, sus artesanías, sus pinturas, Indian City, Navajo. Sí, pero tenemos los famosos Dreamcatchers que todo mundo conoce. Sí. Y aquí están unas bonitas, muy parecidas a las que venden en México. Navajones. Crap, chingras. Ajá. Que son las bonitas, muy parecidas a las que hacen en México, pero estas son navajo ¿no? Básicamente, que están aquí a la venta también. Para que se den una vuelta, los velados que tengan oportunidad, allá atrás tienen las cobijas o los tapetes, que también ellos realizan. Y al respecto de esto, vamos a... Sí, pues básicamente lo que ellos hacen son estas vasijas ¿no? Las pintan ellos, que es algo muy padre darnos cuenta ¿no? De la similaridad que hay entre las culturas en México y las culturas nativoamericanas. Algunas de las pinturas que hacen con arena son estas. Y las famosas cachinas ¿no? Que son estos danzantes, que es una historia muy interesante. Fíjense esto de las cachinas. Lo que ellos dicen es de que estos son seres que vinieron de las estrellas y por eso usan esas máscaras ¿no? Porque ellos los veían con este tipo de máscaras. Aquí ya los tenemos en otro tamaño. Los veían diferentes, entonces pues ya lógico que al pasar el tiempo, pues ellos también fueron añadiendo otro tipo de características en sus máscaras ¿no? Pero es muy parecido pues todas las historias antiguas de nuestro continente respecto a seres que visitaron pues este planeta que venían de las estrellas ¿no? Y que les dejaron cierto tipo de conocimiento. tenemos ahí uno en medio muy bonita, una pieza muy padre. No sé, está muy bonita esa pieza. Me llamó la atención ahorita. Bueno, tenemos aquí más cachinas. Estos son los danzantes ¿no? Básicamente. que se hacen a mano. Y fíjate, cuesta 160. 160 dólares este de aquí, por el trabajo que se realiza ¿no? Para que le echen un vistazo. Y bueno, pues vemos más vasijas. Vasijas blancas con pinturas oscuras. Aquí vemos un tipo de báculo también. Este cuesta, imagínense 800 dólares este, este báculo. O el palo ¿no? Le dirían otras personas. Vemos estas figuras alargadas. Flauta. Mil ochenta. Mil ochenta. Estas figuras alargadas. Y estas flautas hechas a mano. 88 dólares. Un tambor. Un tambor muy bonito. Fíjense. Un tambor ceremonial. Y el famoso cocopeli ¿no? Que es una de las figuras también muy emblemáticas de lo que es las culturas aquí en el sur de los Estados Unidos. Tenemos este otro que es un tipo de búfalo. Tenemos búfalos. Tenemos las que son las tortugas. Un oso. Esto podría ser como un oso. Que también son animalitos. Bueno, que los hacen con arena, con polvo. De las rocas, de las piedras más cachinas. Estas son figuras que pues se encuentran en esta área. De lo que son las reservaciones Navajo y las Hopi. Ellos tienen mucho estas figuras. De las famosas cachinas. Estas yo no las había visto. Tenemos muchos años que venimos a estos, a esta área. Pero nunca había visto estas figuras alargadas ¿no? Que son palos. Pero les ponen unas figuras, unas caras. Que están muy impresionantes, muy coloridas. Cien dólares, cincuenta y cinco. Las más chiquitas, cien las medianas. Y las largas no las veo cuanto cuestan, pero doscientos setenta dólares. Pero estos son muy bonitos. Vamos a los cuadros, rapidísimo. Bueno, vamos a ver acá con Gladys, que nos menciona acerca de este tipo águila. ¿Y el de lado? Sí, estos me impresionan mucho, estos paraditos. Mira aquí. Parece, se me figura como si fueran como orus, como entre egipcios y como los de ellos ¿no? Pues igual que los caballero águila ¿no? Los caballero jaguar que tenían en los aztecas ¿no? Básicamente. Estas son pinturas hechas con arena, que también pues tiene mucho simbolismo dentro de lo que son las culturas nativoamericanas aquí en el sur de los Estados Unidos. Son realmente increíbles los trabajos que se hacen con estas pinturas. Mira aquí es como una constelación, como si tuvieran las estrellas. Sí, el sol y la luna. Entonces el sol y la luna, las estrellas, la dualidad ¿no? Podríamos decir. Que también es algo que se ve en Perú de las constelaciones, en sus pinturas, sobre todo artesanías que hay. Es algo también, algo parecido. Sí, muy muy bonito. 120 dólares este cuadro. Este más grandecito, 1200. Este que estamos mirando, 1200. Y este que está también muy padre, 920 dólares. Es el precio de este cuadro. Mira, de arriba parecía como la dualidad de un lado el sol o el día y del otro lado la noche. 450 dólares cuesta este cuadro. El de arriba igual. Más o menos, ¿no? 1500 el de arriba. Y así, pues para que más o menos le echen un vistazo. Hay unos más chiquitos, lógico, para que usted se pueda llevar a la casa. Estos pequeñitos, 25 dólares, 24. Para que usted pueda llevarse un recuerdito de aquí, de esta área de los navajos ¿no? Este, vamos a ver que más encontramos por acá, en este lado. Bueno, tenemos lo que es joyería. Ya esto es más de recuerdos, ¿no? De haber estado en este lugar. Vemos los pins, mucha gente colecciona pins. Imagínense que hay muchos pins, de muchas rutas 66. La 66 es como la más conocida porque es la más antigua. Sí, una carretera vieja, ¿no? Por decirlo así. Tenemos las playeras también. Muchas playeras. Y bueno, pues también los souvenirs del ruta 66. Para los velados que les gustan las motocicletas. Está muy padre. Esta. Y tenemos este también redondo. Está muy bonito. Este está muy padre. No sé cuánto cuesta. Voy a darle la vuelta para ver qué cuesta. Cuesta 20 dólares. Está bien. Para llevarse un recuerdo. El de las motos. A ver, para que los desvelados tengan una idea más o menos qué es lo que cuestan estas signs. O este cuesta igual, 20 dólares. El de la motocicleta. Así que desvelados, déjenos abajo cuál le gusta más a usted. De estos, ¿cómo se les dice? Placas, ¿no? Serían placas. Señales. Allá arriba hay como tipo vintage, ¿no? Sí. Ajá. Un tipo viejitas. Relojes también. Muy padres de la ruta 66. Muy bonitas. Y bueno, pues dice Gladys que cuando tenga su casa va a ser una de estas... Sí. Este... ¿Cómo se le dicen? Chimeneas. Chimeneas. No, no chimeneas. En el horno. ¿Ves? Quién sabe qué es, pero que va a ser uno de estos. A ver de qué sirve. Sí. Ok. Pues más souvenirs aquí de la ruta 66. Estas están hechas como... Estas son como las de México que están hechas de palo... Le dicen palo verde creo a estas figuritas. Que son de... Lobos aullando. El cocopelli. Y bueno, pues acá tenemos... Las famosas piezas de... Esta piedra les se llama... Este... Sun Painting. Algo así. O arena pintada. Les llaman a estas... A esta piedra. Que es muy, muy bonita. A mí me gustan mucho las tonalidades, ¿no? Que... Que toman. Por ejemplo este cocopelli. En una casita, pareciera una casita más o menos. Pero el tono de la piedra que es impresionante. A mí me encanta esta piedra. Desde la primera vez que la vimos ya hace varios años. Pues es lo que... Lo que tienen básicamente dentro de esta... De esta tienda. Tienen amatistas. Eh... Agatas. Y pues más piedras interesantes. Pues esto es rápidamente desvelados. Pues un poquito de lo que ustedes pueden encontrar. En este lugar. Visitando precisamente lo que es... Esta área de los navajos. Y bueno pues les invitamos para que puedan visitar precisamente este... Ahí está. Ahí está sobre la carretera 40. Eh... Casi frontera con Nuevo México. Muy cerquita de los árboles petrificados. Así que si tienen oportunidad de venir con la familia. Agarren el Freeway 40. Si viven en Los Ángeles. Pues es fácil. Hacia Las Vegas. Va a salir la... La desviación. Hacia el Freeway 40. Y agárrenlo todo derecho. Porque hay muchas cosas. Va a pasar el Gran Cañón. Va a pasar el cráter del meteorito. Va a pasar árboles petrificados. Y después va a encontrar este lugar que es Navajo City. Así que pues esta es una vista rapidísimo de las cosas que pueden encontrar aquí. Déjenos aquí abajo precisamente sus mensajes. Les gustó o no les gustó la visita a esta tienda. Que es lo que más les llama la atención. Y por supuesto suscríbanse al canal. Pasen la voz. Suban este video a sus redes sociales también que es importante. Así que pues vamos a seguir la visita por estos territorios en el norte de Arizona para todos ustedes. Y visite nuestra página en desvelado.com Ok. Nos vemos entonces. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. understands we need to care. Yeah. Can I see them out we need to know? no ニar